Del rancho de San Ramón Daigüeste el nuevo corrido De dos amigos sinceros Y así acabó su camino Sábado 6 de febrero Se celebraba una boda Pero ellos no imaginaban Que se acertaba la hora Manuel Rivera es el nombre De aquel valiente a la muerte Pepito en cambio señores Era un alma inocente A las 11 de la noche Manuel andaba tomando Bailando con su señora La muerte lo anda barriando El conjunto que tocaba Su contrato terminaba Manuel le dice a Pepito Hay que seguir la parranda Tomaron la carretera En su camioneta gris Ya no llevaban cerveza Se volvieron a surtir Cerca del rancho de San Ramón Cerca del rancho de San Ramón La camioneta voló Estrellándose en un puente La muerte la muerte La muerte ahí le salió El velador de aquel rancho El fue quien los encontró Cerca de 50 metros Uno del otro Uno del otro quedó Adiós mi esposa querida Y a mis padres también Adiós todos mis amigos Ya no los volveré a ver